veníamos corriendo con Gustavo y con Mito estábamos bajando de la loma del castillo nos habíamos separado ya con Gustavo 50 metros 30 metros, que ya a esa altura ya es por lo menos una pequeña diferencia y doblamos Gustavo da un paso adelante mío, se cruza un perro yo no sé si le grito, le digo algo y se va para el costado porque viste que a veces en las carreras aparecen los perros, te quieren tirotar un tarascón, lo que sea entonces yo le grito y se va para el costado lo paso a Gustavo da la casualidad porque podría haber sido él como podría haber sido yo lo paso a Gustavo un metro un metro más y pasa el perro de golpe y escucho en el asfalto y yo miro para atrás y me da para levantar porque la verdad que me dio lástima a Gustavo y lástima porque veníamos juntos y aparte ya a partir de ahí ya lo condicionó porque después nos tenía teníamos que correr otra loma que era la del fundidor y claro cuando venís bajando está todo bien pero cuando tenés que subir ahí sentís el golpe las rodillas el hombro la cabeza o sea y él después me lo dijo o sea ahí ya me dolía todo quizás si era en el llano y bajando era diferente ya pero nada y levanté porque la verdad que a mí también me hubiese gustado que si me pasara al revés sea igual aparte todos somos compañeros al margen que somos rivales en la carrera somos atletas y somos personas y a mí también me hubiese gustado que hubiese pasado lo mismo eso fue el domingo pasado en la tradicional tandilia de 11.111 metros te quedaste con la carrera fuiste el ganador segundo quedó Mitoguerra tercero quedó Gustavo Fernández obviamente machucado valga la palabra y arranco o arrancamos por ahí con Gonzalo porque nos sorprendió más allá de lo que vos estás diciendo hay comprenerismo sí hay competencia mucho más pero llamó la atención y nos pasó el corte de la transmisión completa Ariel Islas que es el relator nuestro querido Ariel Islas y cuando lo fui picando para escuchar su relato me encontré con la caída yo sabía que se había caído Gustavo pero no sabía lo que habías hecho vos y si hablamos de gestos es valorable porque en una competencia no pasa seguido de que un atleta se frene a querer ayudando a alguien pasó en el medio maratón de Buenos Aires con Fernández con Coco y ahora que vuelve a pasar sacando todo lo que es la competencia entre los atletas querer ayudar a alguien pararse en seco sin importar la carrera es súper valorable Diego vos pensaste en eso de no importa la carrera por más que te enfríes un poco para ayudar a tu compañero no la verdad que uno más piensa en la carrera en ese momento te olvidás y pensás más en la persona en cómo está en a ver si se había lastimado le había pasado algo más así que nada yo pensé más en mi compañero y en levantar y que se pueda recuperar y de vuelta ir juntos como te digo ya no fue lo mismo pero por lo menos qué sé yo lo levanté tenías previsto ir a Tandilia cuando decidiste por qué corriste como corriste porque vos venís ya de un baqueteo de este año importante con un viaje a Estados Unidos ganando de vuelta la milla compitiendo fuerte sí la verdad que este año fue re largo te voy a decir la verdad que fue re largo y yo siempre tenía ganas de correr la Tandilia pero porque era una carrera conocida y nada y durante el año como compito mucho no se me daba porque a fin de año llegué con fuerza para poder correr ahí y digo que la casualidad que bueno terminamos la etapa de pista que fue el Oso de Sur después me fui a Chile a competir que esa fue la última en pista que hice y a partir de ahí dije bueno qué carreras quedan qué carreras puedo llegar a competir cómo estoy yo también porque también tenés que escuchar a tu cuerpo entonces nada corrí los 10K de Mar Plata que era la carrera que yo quería correrla después a la semana corrí la milla y a la semana estaba la Tandilia y dije bueno ya está voy porque es la oportunidad de ir y nada por suerte pude ir y pude ganar una carrera muy dura la verdad que todo el mundo me decía va a ser durísima va a ser durísima entonces también por eso yo creo que llovió encima sí llovió encima llovió creo que yo por eso también los primeros kilómetros fui más inteligente y más frío porque sabía que la carrera era dura entonces no salí a correr salí más a especular a ver cómo iba el resto cómo llevaba la carrera los que realmente sabían y después arriba a ver cómo me sentía después de las lomas y poder correr vamos a ver vamos a ver vamos a ver